Bueno, ahora que estoy solito, que no hay nadie, le vamos a mostrar a la gente que es lo que es un karaoke. Ahora que estoy solo, vamos a tratar el tema este, que es un tema que me gusta mucho. A ver, a ver. Ahí está, ahí está. A ver. Dale de Lynch. Para toda la gente que le gusta a Valeria Lynch, este tema dice no son buenos de esta manera. Debo el veneno de un beso en la boca, seguir de los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes, cadenas de fuego, quemando mi mente. Señor amante, que me arrastra, me encarcela y como el viento usted me lleva a cualquier parte. Señor amante, amante mío, me devora como el fuego y beso a beso este mundo compartimos. Señor amante, tan presente está en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida. Señor amante, tan presente está en mi vida. Bueno amante, es el delito más hermoso y más sentido que es amarse. Qué lindo tema y dice así. Me queda en el cuerpo, justo a triunfo, mitir que has estado en mi casa de amigos. Volver a esperarte golpeando mi puerta, sentirte tan mío y yo tan entera Yo me vuelvo en el de un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre apretando los dientes, cadenas de fuego quemando mi mente Señor amante, que me arrastra, me encarcela y como el viento usted me lleva a cualquier parte Amante mío, me devora como el fuego y beso a beso este mundo con palpibas Señor amante, tan presente está en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida Buen amante, cometemos el delito más hermoso y más sentido que se amanece Señor amante, que me arrastra, me encarcela y como el viento usted me lleva a cualquier parte Bueno, para todos ustedes, yo me quedo en casa Espero que ustedes estén haciendo lo mismo, los de los trontos, chau chau Como se cortaba esto, ay ay, ay ay, salte que me diga que el otro me arreta, ay ay Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video